Bueno, muy buenas tardes, casi noches ya para todos. En general cuando uno mira la economía y cuando tiene que tomar decisiones económicas lo tiene que hacer mirando la integralidad, la integralidad de una cadena de valor para que de alguna manera lo que uno toma o construye como puente después tenga un funcionamiento de carácter permanente. La sequía de alguna manera en algún momento nos aumentó el volumen de venta y faena y nos mantuvo el precio de la carne por debajo de la inflación. Pero como bien describió el secretario, el cambio de periodo en el ciclo productivo y de alguna manera la necesidad de recuperar valor sobre la base de la falta de alimento para la ganadería en gran parte de nuestro proceso productivo por las sequías nos fue marcando una suba de valor sobre todo en el mes de enero que se sintió y que lo estamos sintiendo ahora también en el precio para el consumidor final. Tomamos la decisión de atacar los problemas que tenemos en el corto y en el mediano plazo sin dejar de mirar que también tenemos un desafío de largo plazo que es aumentar el volumen de vientres y el volumen de producción en la Argentina pero entendiendo que es importante por lo menos en el corto y mediano plazo resolver los problemas aumentando la oferta y cuidando el bolsillo de los argentinos. Ese aumento de la oferta está marcado por un primer programa que es el que les contó el secretario que lo que nos permite en términos de resultado práctico es que dentro de 120 días tengamos aumentada en un 25% la oferta para faena. Lo que hacemos es tomar parte de lo que el productor tiene para engordar, alimentarlo en aquellos sitios que hacen hotelería, los feedlots que conocen todos, apoyar económicamente un proceso que el productor hoy por su situación, el productor ganadero por su situación no puede financiar y de alguna manera establecer un volumen que aumenta en lo que es venta y posterior faena en una cuarta parte de la oferta para dentro de 120 días. Pero tenemos un puente porque en el medio tenemos que resolver nuestra cadena de valor y tenemos además que resolver lo que más nos preocupa que es el bolsillo del consumidor. Y entonces tomamos una decisión en la cadena de valor que incluye a frigoríficos exportadores y a supermercados en la venta de lo que son los cortes más populares de la Argentina. Y ahí una primer decisión que va al bolsillo de la gente, pero también que mejora el flujo en el abastecimiento y en la comercialización entre frigoríficos, proveedores, exportadores o integrados, como es el caso del Anónima Icoto y la oferta al consumidor. Y pasamos de un volumen que hoy en términos de oferta es de 2.500, 3.000 toneladas, si queremos ser generosos en la mirada, a un volumen mínimo garantizado de 18.000 toneladas de abastecimiento con una reducción en los precios del 30% respecto de lo que hoy está en góndola. Para ser práctico, cada argentino o argentina que va a comprar esos cortes al supermercado se va a encontrar con que esos cortes a partir del viernes tienen un 30% de reducción del precio y además un volumen de abastecimiento que es 6 veces el que traíamos hasta acá. Y en esto quiero ser agradecido a ASU, a las cadenas de supermercados del interior, al complejo de frigoríficos exportadores porque se sentaron en la mesa entendiendo que de alguna manera todos teníamos que hacer un esfuerzo para cuidar el bolsillo de la gente. Pero hay una segunda cadena que es tal vez la que más utilizan los argentinos y que está en las carnicerías de barrio. Y ahí lo que hicimos es poner también recursos del Estado para disminuir el costo al ciudadano. Quienes compren sábado y domingo con la tarjeta del Banco Nación 35% de descuento directo, no un día ni dos. Cada vez que hagan una compra, durante los próximos dos meses, que le pedimos a los carniceros, que formalicen, que blanqueen la cadena de valor porque tienen la tranquilidad de que si facturan más no van a saltar de categoría en AFIP. Porque AFIP cuando plantea la suspensión del salto de categoría para el sector es precisamente para que podamos blanquear todo, para que tengan acceso a 5 millones de pesos de crédito para poder mejorar su funcionamiento y obviamente tienen de manera gratuita el postnet. Además, para aquellos que compren con cualquier tarjeta de débito, compras de hasta 20.000 pesos, la AFIP les devolverá automáticamente 2.000 pesos. Tienen el reintegro del 10% de la compra a los efectos de bajar el peso que tiene en el bolsillo de cada ciudadano el precio de la carne. ¿Puede pasar que alguien haga una compra de 6.000 pesos en una carnicería y tenga el 35% de descuento del Banco Nación más los 650 pesos de devolución de la AFIP? ¿Puede pasar que alguien haga una compra de 6.000 pesos y termine pagando un poquito más de 3.200 pesos? Porque efectivamente el programa no es excluyente, lo que pretendemos es que tenga impacto en el bolsillo de la gente. Y aspiramos además a que la bancarización y los beneficios en términos de descuento y en términos impositivos para carniceros y para consumidores nos ayude de alguna manera a paliar el impacto que hoy tiene el precio de la carne en el bolsillo de los argentinos. Obviamente que lo mejor que podemos hacer es aumentar volumen de producción, aumentar volumen de faena, aumentar oferta para de alguna manera recuperar precios competitivos en el mercado interno. Pero eso requiere de un ciclo que es biológico, que no es simplemente la voluntad o el hecho del príncipe del Estado, sino que requiere de un respeto a un proceso biológico que de alguna manera 3 años de sequía, una sequía durísima sobre todo en los últimos meses y la falta de alimentos naturales, nos llevan a tener que tomar medidas de coyuntura y medidas de mediano plazo. ¿Por qué le prestamos tanta atención a la carne? Porque cuando miramos la inflación de enero, uno de los temas que aparece como golpeándonos de manera estacional es la carne, no el único. Y porque tenemos un compromiso. Vemos por estas horas que por ahí algunos haciendo mal uso de un objetivo que nos pusimos como Ministerio, que es bajar la inflación a la mitad de lo que la recibimos y ponernos plazos y ser autoexigentes con nosotros, empiezan a jugar con que el rebote del índice de enero es una frustración, es un problema. Es un problema para el bolsillo de todos los argentinos, sin duda. Y para nosotros, más allá de la bronca que nos puede dar, es un desafío. Pero es un desafío que nos obliga, que nos impone la necesidad de seguir tomando medidas. Desde la micro, como es la carne, y desde la macro. Hoy, mañana y pasado, vamos a estar anunciando medidas vinculadas a lo micro, pero también medidas fuertes vinculadas a la macro, para que el orden fiscal, la acumulación de reservas y la defensa del valor de la deuda soberana argentina sean instrumentos que permiten estabilizar definitivamente la economía argentina para hacerla competitiva y para que el ciudadano no sufra ese serrucho que muchas veces se da en los precios de nuestra economía. Muchas gracias. Gracias. Gracias.